Un inesperado compañero en 1878. El regalo del tiempo. En la fría y neblinosa nochebuena de 1878, en una pequeña aldea de la Inglaterra victoriana, Charles, un anciano melancólico, se encontraba solo en su antigua casa de piedra. La luz titilante de la lámpara de aceite apenas iluminaba la sala repleta de recuerdos. Afuera, la nieve crujía bajo las botas de los transeúntes que iban y venían, envueltos en gruesos abrigos y bufandas. Charles se recostaba en su butaca junto a la chimenea, observando las llamas danzar en silencio. De repente, el sonido de un reloj antiguo llenó la habitación, anunciando la medianoche. Pero, para sorpresa de Charles, el reloj no era suyo. Con cautela, se volvió hacia la puerta y se encontró con la presencia de un extraño vestido con ropas que parecían desplazarse en el tiempo. El viajero del tiempo, un hombre de aspecto enigmático, se presentó como Alexander. Con un gesto amistoso, habló de un regalo especial para Charles, la oportunidad de viajar a través del tiempo y explorar momentos significativos de su vida. Aunque escéptico al principio, Charles aceptó la invitación, y en un parpadeo, se encontraron en el jardín de su infancia. La brisa invernal acariciaba sus rostros mientras caminaban por calles empedradas y casas iluminadas por faroles de gas. Charles revivió momentos de alegría y tristeza, la risa de amigos de la niñez y el sabor de pasteles caseros. En cada rincón, el aroma de leña quemada y perfumes florales evocaba memorias enterradas. Alexander llevó a Charles a lugares que nunca había imaginado, incluso al futuro, donde vieron ciudades iluminadas por electricidad y máquinas de vapor que rugían en la distancia. Las conversaciones entre ambos abordaban temas profundos y reflexiones sobre el valor de la vida y las relaciones en un mundo que cambiaba rápidamente. La noche avanzaba, y Charles comprendió que, más allá de la magia del viaje en el tiempo, el regalo más preciado que había recibido era la conexión con alguien que entendía su soledad. Alexander, a su manera misteriosa, compartía la carga del tiempo y la brevedad de la existencia. Al regresar a la casa de Charles, el viajero del tiempo desapareció en la oscuridad, dejando al anciano con una sensación renovada de propósito y compañía. El silencio volvió a la habitación de Charles cuando la puerta se cerró tras la misteriosa partida de Alexander. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba en la mente del anciano, recordándole las lecciones que el viaje en el tiempo le había enseñado. Se sumergió en la contemplación mientras las llamas de la chimenea danzaban en la penumbra, acunando pensamientos sobre las conexiones perdidas y las oportunidades que la vida aún le ofrecía. La presencia de Alexander había dejado una huella tangible en la casa de Charles, como si la magia de la Nochebuena hubiera tejido la realidad y la fantasía en un hilo inseparable. El anciano paseó por las habitaciones, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cada fotografía en la pared y cada mueble desgastado por el tiempo contaba su propia historia, y ahora, Charles estaba dispuesto a escribir nuevos capítulos. A medida que la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las cortinas entreabiertas, Charles se asomó a la ventana, maravillándose ante la tranquilidad de la aldea bajo la nevada manta. La vida seguía su curso, pero algo había cambiado en su perspectiva. La soledad ya no pesaba tanto, porque en esa noche especial había encontrado un compañero temporal que le había brindado el regalo de la comprensión y la aceptación. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad renovada. Charles compartió sus experiencias con los lugareños, y aunque muchos consideraron sus relatos como el fruto de una imaginación envejecida, algunos vieron destellos de verdad en sus ojos brillantes. La historia de la inusual Nochebuena se convirtió en parte del folclore local, y Charles se transformó en una especie de sabio que entendía los misterios ocultos en las grietas del tiempo. A medida que pasaba el invierno, Charles continuó explorando su alrededor con ojos frescos, apreciando cada detalle con una gratitud renovada. La lámpara de aceite seguía iluminando las noches, pero ahora lo hacía con un resplandor más cálido y acogedor. Las risas de niños jugando en la calle y el murmullo de conversaciones en la taberna cercana se convirtieron en la melodía de un capítulo nuevo y vibrante en la vida de Charles. Así, la historia de Alexander y Charles se convirtió en un cuento que trascendió las barreras del tiempo, inspirando a aquellos que, como el anciano, anhelaban encontrar significado y conexión en las noches especiales de la vida. La magia de la Nochebuena de 1878 dejó un legado de esperanza y entendimiento, recordándoles a todos que, incluso en la Inglaterra victoriana, el tiempo podía doblarse y desplegar sus misterios en formas sorprendentes y enriquecedoras. Sentado de nuevo en su butaca, Charles sonrió mientras el reloj antiguo marcaba las últimas campanadas de la Nochebuena. La lámpara de aceite titilaba suavemente, pero ahora, en la quietud de la noche, el anciano no se sentía solo. El regalo del tiempo había traído consigo la promesa de nuevas conexiones y un entendimiento más profundo de la vida en la Inglaterra victoriana. La magia de esa Nochebuena resonaría en el corazón de Charles mucho después de que el reloj marcara el inicio de un nuevo día.